Hola, buen día. Bueno, una breve introducción. La idea de este panel no es un panel, en realidad son tres presentaciones que vamos a hacer sobre distintos temas que han tenido mucho movimiento últimamente, muchas actualizaciones, y entonces la idea era comentar las últimas novedades que se están discutiendo en la IETF sobre tres temas importantes como BGP, DNS e IPv6. Y bueno, algunas son estándares, otras son temas que están en debate y que nos interesa que se empiecen a debatir acá en la región también. Carlos va a hablar de DNS, Jordi sobre IPv6, obviamente, y yo voy a hablar de BGP. Bueno, como todos saben, BGP es uno de los pilares de Internet, es el sistema de ruteo, es la base para hacer cualquier operación en Internet, necesitamos enrootear el tráfico de un lado a otro, y en ese sentido el ruteo es uno de los pilares y BGP es el protocolo que se utiliza para rutear en Internet. Y es, por lo tanto, una función crítica para el funcionamiento de Internet. Sin embargo, BGP todavía tiene algunas debilidades y algunas cuestiones que hay que atender. Entonces, algunos de los desofías que existen actualmente son ataques contra el sistema routing, como, por ejemplo, secuestros de rutas o ataques contra el camino que lleva al tráfico. Otras debilidades son road leaking, crecimiento de las tablas de ruteo. Y, bueno, hay algunas soluciones propuestas para estos desafíos. Algunos de los cambios que voy a mencionar ahora son, por ejemplo, bueno, el RPKI, que hemos hablado bastante durante la semana, pero también otros temas que tienen que ver con un cambio de la política por default de BGP, la definición de roles para evitar road leaks, las comunidades, large communities, que se mencionaron ayer, que hubo una charla específica sobre eso. También el uso de BGP en data centers de gran escala y una serie de actualizaciones que tienen que ver, que están relacionadas con eso. Como BGP, por ejemplo, auto-discovery o nuevas address families. RPKI, bueno, es una de las propuestas que existe para solucionar los temas de seguridad y de la falta de seguridad en el protocolo BGP. Como todos saben, BGP no tiene controles sobre autorización para usar los recursos. Entonces, el protocolo cuando fue diseñado no incluyó algún tipo de control sobre quién puede anunciar qué tipo de IP. Entonces, cuando uno usa direcciones IP de otro, está introduciendo un problema. Y bueno, a lo largo del tiempo se han propuesto diferentes soluciones para eso. Y la más reciente, o una que está teniendo más o menos algún éxito, es RPKI. RPKI consta de dos partes, que es, por un lado, una PKI de recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de direcciones IPv4 y IPv6 y sistemas autónomos. Y otra parte, que es la validación de las publicaciones de BGP. Es decir, por un lado, tenemos una certificación digital y una PKI sobre los recursos, donde definimos certificados sobre los recursos y una serie de objetos firmados digitalmente que dicen qué publicación es válida para un determinado recurso. O sea, quiere decir, por ejemplo, un determinado rango IP con qué sistema autónomo de origen lo puedo publicar. Y eso está firmado digitalmente. Y por otro lado, bueno, tenemos una forma de validar. Una vez que tenemos esa base de datos, podemos contrastar los anuncios que recibimos de BGP, los updates, contra esa base de datos que es criptográficamente segura. Y ahí verificar si los anuncios son válidos o no y si corresponden o no. Esa es la base de RPKI. RPKI permite, además, empezar a pensar en otras funcionalidades, como por ejemplo, el tema de tener un sistema de autorización mejor para los Routing Registries, los Internet Routing Registries. Y hay una RFC que es la 7909, que trata sobre el tema, que introduce... Una de las debilidades que tienen los sistemas de base de datos de ruteo es la autenticación y los procedimientos de autenticación y autorización. Bueno, esto introduce una nueva forma, que es firmar los registros con los certificados de RPKI. Bueno, también construcción automática de filtros para BGP y tener algún tipo de mayor información, por ejemplo, en los puntos de intercambio de tránsito. Utilizando RPKI podríamos autorizar las publicaciones o tener algún tipo de publicación de las rutas que recibimos, etiquetar las rutas con determinadas comunidades en función de su estado de validez. Otro protocolo que se ha estado especificando en la IETF relacionado al tema de seguridad en el ruteo es BGP-SEC. BGP-SEC ha avanzado también y, sin embargo, no está siendo adoptado por los proveedores y es un protocolo que todavía no ha tenido un gran consenso sobre la adopción. A diferencia de RPKI, que sí, y que en nuestra región en particular, está siendo adoptado bastante, en un orden de un 30% por los operadores y, sobre todo, RPKI se está utilizando en los puntos de intercambio de tráfico. Otro cambio, digamos, uno de los cambios importantes en BGP es el cambio de la política por default. ¿A qué nos referimos con eso? En BGP, en muchas de las implementaciones de BGP, no todas, el comportamiento por default del protocolo era que todo lo que recibimos de un vecino externo lo anunciamos a los otros vecinos si no tenemos nada configurado. Es decir, si no tenemos filtros de entrada ni de salida, todo lo que aprende, por un lado, lo anuncia por otro. Y eso ocasiona ciertos problemas, como el goteo de rutas o road leaking, porque, bueno, si nos olvidamos o no configuramos bien los filtros, lo que estamos haciendo es inyectar rutas que no deberíamos. Entonces, se hizo una propuesta y se aprobó, ya es una RFC, de cambiar ese comportamiento por default, que es este gráfico, donde si tenemos tres sistemas autónomos y dos que anuncian entre sí, el del medio tendía a propagar de un lado para el otro todo lo que aprendía. Bueno, como decía, esto se está cambiando y hay una nueva RFC, que es la 8212, que especifica que si no hay una política configurada explícitamente, no se va a aprender ni a anunciar nada por BGP externo. Esto se aplica únicamente al BGP externo. Este es un cambio bastante drástico, porque como decía, por ejemplo, las implementaciones de Cisco IOS o de Juniper tienen por comportamiento default anunciar todo. En este caso, lo que va a suceder cuando el software se actualice es que si no tenemos filtros o roadmaps o políticas de ruteo configuradas, el router no va a publicar ni a aprender nada. Entonces puede ser que eso nos empiece a llamar un poco la atención. Como decía, estas implementaciones de BGP no siempre hacían lo mismo. El sistema operativo XR de Cisco funcionaba distinto y tomaba este mismo comportamiento, mientras que IOS o Juniper no. Lo que es interesante de este cambio es que empieza a tratar de mitigar este problema de los road leaks, que puede servir para disminuir muchos de esos problemas, que muchas veces están ocasionados por errores de configuración. O sea, el cambio este por lo menos nos obliga a pensar qué tipo de filtro y qué vamos a aplicar como política de entrada y de salida a nuestra organización. Mientras que eso, bueno, posiblemente podamos definir una política que acepta y publica todo, pero ya lo tenemos que hacer pensándolo y explícitamente. Mientras que por ahora, antes, hasta ahora era un comportamiento por default. Ahí hay un link donde se puede ver el estado de cumplimiento de las implementaciones de BGP. Esto es bastante nuevo, así que obviamente los routers aún no están implementando eso, pero muchas implementaciones en software ya lo hacen. Y un tema relacionado es un draft que está analizándose acerca de definir roles para prevenir leaks. ¿Qué roles en las sesiones BGP? Esto tiene que ver con que, por ejemplo, si tenemos dos sistemas autónomos... Tenemos dos sistemas autónomos, los dos de abajo, por ejemplo, que publican hacia su... Supongamos que el de arriba es el de tránsito, publican cada uno su prefijo, pero también esos dos sistemas autónomos, los dos de abajo, establecen una relación de peering. Bueno, entonces, además de publicar sus prefijos hacia el enlace de tránsito, lo van a publicar entre sí, ¿no? Pero lo que no debería pasar es que estos prefijos que se publican por el peering se republiquen por el enlace de tránsito. Es decir, cuando este publica hacia acá el 2001 de B8 barra 40, este no lo tiene que publicar para acá, porque esto es un peering. Entonces, este no le tiene que dar tránsito a Internet. Y al revés, ¿no? Cuando este publica el 2001 de B8 100 barra 40 hacia acá, este no lo debería, este prefijo no lo tiene que dejar pasar. Entonces, eso... Si uno de esos dos routers deja pasar el prefijo que aprendió por el peering hacia el tránsito, o el del tránsito hacia el peering, es un claro ejemplo de leaking que no debe ocurrir. Entonces, eso permite pensar en definir distintos roles, y eso es lo que se está planteando. Es como definir en las relaciones de peering distintos roles de cada uno. Hay algunos roles ya definidos, como rol de provider, customer, peer o interna. Y hay un atributo que se configura en esas sesiones, que es en el caso de que las rutas son recibidas cuando uno está en un rol de customer o de peer, se setea un atributo y las rutas que tiene ese atributo no se van a publicar por parte de un network que es customer o peer. Es decir, lo que veíamos en el slide anterior, bueno, no sucedería. Bueno, ahí les dejo el draft para que lo miren si quieren. Esto se está discutiendo y también es un cambio bastante importante porque hasta ahora las relaciones de BGP no incluían este tipo de categorías, sino que todos eran peers. De alguna manera o digamos, si bien en la práctica por razones económicas o por otro tipo de razones eso no se daba, pero desde el punto de vista técnico del protocolo no había diferenciación entre roles. Ahora esto se está proponiendo y está teniendo algún... todavía no se ha aceptado, pero está avanzando el documento. Las comunidades, las large communities, es algo que se habló ayer en extensión, así que no lo voy a mencionar demasiado, pero por ahí para los que no estuvieron, uno de los atributos más utilizados de BGP hoy en día son las comunidades que sirven para marcar rutas con un determinado valor y eso puede permitirnos especificar un comportamiento. Esas comunidades que estaban definidas en el RFC1997 tenían un tamaño o tienen un tamaño de 32 bits y habitualmente se representan con el número de sistema autónomo y una funcionalidad. Por ejemplo, el 65535.666 podría estar indicando que este sistema 65535 complementa un servicio de black hole. El problema con eso es que al ser comunidades de 32 bits, el campo SN es solo de 16 y con los sistemas autónomos de 32 bits no entran ahí. Entonces eso es un problema que ha surgido a partir del agotamiento de sistemas autónomos de 16 bits. El cambio a 32 bits ha sido muy simple, salvo por esto. En este caso no teníamos una representación fácil de sistemas autónomos de 32 bits. Y esto es muy utilizado por los operadores, entonces era algo que se necesitaba. Bueno, la RFC8092 define estas large communities de 96 bits que ahora van a tener una representación un poco distinta. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones, pero esta es una posibilidad que es el sistema autónomo. Normalmente acá vamos a tener el sistema autónomo, que es lo que le da como un marco de dónde pertenece o dónde se define esta funcionalidad, que es el sistema autónomo que la define. Seguido de una función y un parámetro. Y los tres son campos de 32 bits, por eso son 96. Por ejemplo, si tuviera más 65, 353, 2.20, 2.300, bueno, tendríamos que saber qué simboliza el 20S y qué simboliza el 300. Esto normalmente los operadores lo especifican en una página web y por ejemplo eso podría querer decir, bueno, la función 20 cuando viene una ruta seteada con un 20 ahí, lo que quiere decir es que le voy a poner local preference que aparece como parámetro. Eso es una posibilidad. Eso, como decía, va a depender, el uso de esa comunidad, va a depender de lo que el operador especifique. Bueno, eso está... Hay una gran cantidad de funcionalidades. Esto, bueno, acá está el draft, pero en realidad este draft ya es un RFC que muestra casos de uso para eso. Bueno, ese también es otro cambio interesante de BGP. Para ir terminando, uno de los usos que también está cambiando de BGP es el tema de utilizarlo en datacenters, en datacenters de gran escala. Adicionalmente, en los datacenters usábamos una arquitectura basada en capa 2 y sparing tree, o en algunos casos usábamos un IGP, un protocolo de ruteo interno para rutear entre los equipos. En los datacenters más masivos o de gran escala, que tienen cientos de miles de servers, se está tratando o se está tendiendo a utilizar BGP, porque es un protocolo que es más simple y de mayor estabilidad y escalabilidad. Entonces, tiene ciertas ventajas, como utilizar un único protocolo de ruteo, con menor complejidad, más estabilidad, y poder tener mayor control sobre la información. O sea, BGP, como sabemos, nos permite hacer un ajuste mucho más fino de las políticas y de toda la información que queremos publicar y recibir, y entonces hay mucho más control en BGP que en protocolos de ruteo interno. Hay una RFC que es la 7938 que habla sobre el uso de BGP en datacenters para quienes estén interesados. Y entonces, atado a esto, hay algunas cuestiones que se están proponiendo, como por ejemplo el autodescubrimiento de vecinos BGP. Una de las características fundamentales de BGP, y diferentes respecto a los protocolos de ruteo interno, es que los vecinos, los neighbors, se configuran a mano. Mientras que en los protocolos de ruteo interno siempre hay un autodescubrimiento. Bueno, acá hay propuestas de incorporar mecanismos de autodescubrimiento de vecinos a BGP. Y ahí hay dos drafts que se están proponiendo. Uno propone un mecanismo dentro de BGP, el otro usar el LDP, que es un mecanismo de capa 2. Bueno, no hay todavía consenso sobre cuál de los dos se va a adoptar, o si se van a adoptar los dos. Pero, y más allá de los drafts, a lo que voy es que fíjense qué cosas drásticas, qué cambios drásticos podría haber en BGP cuando una de las cosas fundamentales, que es esto de configurar los neighbors manualmente, se están proponiendo mecanismos de cambio. Hay otros temas también relacionados como BGP, hay una de family nueva que es EBPN, que está especificada en las RFC 7209 y 7432, que es un mecanismo propuesto para reemplazar BPLS y también esto está pensado para implementarlo en entornos de data center. Y otra es la BGP, la RFC 7752, que es un mecanismo para transportar información de link state en BGP. Y esta última, por ejemplo, llevó a que hace poco, finalmente un draft que no prosperó, pero que estaba proponiendo implementar el mecanismo de DISTRA, el de short spot first, en BGP, o sea, el mecanismo que usa OSPF en BGP, en base a esta información de link state. Si tenemos información de estado de los enlaces y agregamos el mecanismo de SPF, estamos medio convirtiendo a BGP en un OSPF de gran escala. Pero bueno, eso no ha tenido, no siguió avanzando ese documento, pero otra vez, hay propuestas de cambio muy radicales. Muchas de estas cuestiones se están discutiendo en la IETF, hay dos grupos que discuten estos cambios al protocolo, IDR, que tiene que ver con las especificaciones originales del protocolo. Hay mucha cantidad de propuestas, no todas serán exitosas, no todas van a tener éxito porque algunas, como decía, son cambios muy drásticos que sería más apropiado definir un nuevo protocolo que seguir haciéndole cambios a BGP. Pero hay una gran cantidad de propuestas que incorporan nuevos atributos y nuevas cosas y nuevos usos para BGP. Es uno de los protocolos a los que más se le han agregado cosas en el último tiempo. El otro es el DNS, que va a hablar Carlos. Y después el otro grupo de la IETF que discute sobre temas de BGP, que tienen que ver más con la operación, es el grupo GROW de IETF. Ahí los problemas son más acotados y más relacionados con problemas concretos de operación. Bueno, los que tengan interés, les recomiendo que se suscriban a esos dos grupos y sigan las discusiones, tanto IDR como GROW. En particular GROW para todos los que son operadores. Me parece que es un grupo que deberían seguir y ver. Y si pueden participar de las discusiones, mejor. Esos subgrupos son abiertos para que cualquiera los pueda seguir y pueda suscribirse a la lista de mails. Bueno, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y le doy la palabra a Carlos. Bueno, un poco en el mismo tenor de lo que presentó Guillermo y después lo que va a seguir Jordi, la idea de esta sesión de la mañana era contarles un poco qué anda pasando en el IETF en tres temas diferentes, en tres grandes grupos de tecnologías. Es posible que en una de estas cosas que nombremos, que se aplica a cualquiera de las tres presentaciones que van a ver, algunas cosas de estas todavía ni siquiera están implementadas en software o equipos que ustedes usan, pero la idea es justamente mostrar cosas nuevas que en algún momento pueden ser útiles y que seguro las van a ver. Yo soy un aficionado al DNS. O sea, en esta sala ya veo, así a simple vista, caras de gente que sabe mucho más de DNS que yo, así que no me dejen pasar vergüenza y si digo disparates, corríjanme. Entonces, bien. Como comentaba Guillermo también, el DNS es una de las cosas que más actividad refleja en el IETF, en particular en el IETF de Praga, que fue el último. Tuvo dos sesiones de dos horas, que es un disparate. Normalmente poco grupo de trabajo tiene tanto tiempo. Y se presentaron una cantidad importante de drafts. Yo repasé algunos, no todos. Me quedé con las cosas más interesantes. Y mucho de esto, de hecho, de repasar solo los drafts, la verdad que quedaba poco claro que era lo más relevante. Y me basé mucho en un artículo que hizo Geoff Houston, en el cual también trata de ponerle un poco de orden y sentido a las cosas que pasaron en los dos últimos IETF sobre DNS. Entonces, dando un poco de agrupamiento de las cosas que pasaron, hay tres como grandes áreas de actividad. Una que tiene que ver con lo que es la seguridad del DNS, o sea, hacerlo más resistente o más resiliente a ataques. Después hay todo un área de trabajo que tiene que ver con mejorar las características de privacidad del DNS. Y finalmente, hay una cosa que está empezando a surgir con fuerza y que de alguna manera se ata con otras cosas que se hablaron durante la semana, que es el interés de las CDNs, de las redes de distribución de contenido, de usar el DNS como forma de responderle a los clientes de la CDN con una respuesta que sea más adecuada a donde están localizados. Y ahora vamos a ver un poco más de eso. Entonces, yendo un poco por partes, quería empezar a hablar de la parte de privacidad, porque me parece que es la parte donde hay más tela para cortar. Y acá voy a hacer un poco de introducción al tema, porque no sé si es una cosa que hayamos hablado mucho en eventos de LACNIC y por ahí da para discutir algo. Bueno, cuando uno habla de privacidad en el DNS, la primera reacción de muchos, y me incluyo, la primera vez que me puse a pensar sobre el tema, es, pero, ¿por qué hablamos de privacidad en el DNS cuando la información que está en el DNS es por naturaleza pública? Es decir, el DNS no oculta información. Cualquier cosa que yo le pregunte al DNS, si esa cosa existe, el DNS me la va a responder. Pero hay un nivel de sutileza mayor, que es, la información es pública. O sea, lo que está contenido en las zonas de DNS es información pública. Pero lo que cada uno de ustedes como usuario o individuo consulta, no necesariamente debería ser público. ¿Por qué? Porque alguien con un cierto grado de mala intención podría inferir cosas a través de, digamos, de analizar lo que ustedes consultan. Entonces, hay una serie importante de ejemplos que ustedes buscan, los van a encontrar más detallados, pero imagínense, no sé, un activista en algún país totalitario consultando el sitio web de un estudio de abogados o de cómo irse a vivir a otro país. O un empleado de una empresa haciendo consultas por un sitio web que publica información médica sobre determinadas enfermedades. No necesariamente una persona en esas condiciones es bueno que esté expuesta a que las consultas de DNS que hace sean públicas. Entonces, ahí viene todo un área de trabajo de cómo hacer para que, manteniendo, obviamente, el principio de funcionamiento del DNS, que es que la información de la zona sea pública, lo que ya no sea público, o por lo menos no sea fácil de inferir, es qué consultas hace cada usuario. Y acá, esto se choca de frente con el último tema que planteé, que es la información de localización en el DNS para la CDN. Entonces, vamos a cerrar después, en la última slide vamos a ver cómo esas dos cosas se pegan una con la otra. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la privacidad en el DNS? Hay un trabajo que es anterior a esto, que de hecho ya es un RFC, que ya tiene un tiempo, que es el RFC 7816, que es lo que se llama Q-Name Minimization. Que lo que busca es, bueno, una primera aproximación a la privacidad de las consultas de DNS, que es, bueno, tratemos de divulgar menos, o de hacer menos públicas las cosas que consultamos. Y esto parte de la observación de que en la resolución recursiva tradicional, hay gente que se ha dado cuenta de que normalmente se divulga demasiada información. Entonces, la RFC 7816 analiza esto y propone una manera de minimizar esa información y llevarla al cual es lo mínimo que todo el sistema DNS tiene que saber de lo que yo estoy consultando. Entonces, tomando un pasito para atrás, esa es la resolución recursiva tradicional. Que de hecho, cuando ustedes vean esta slide y la siguiente, de repente se van a cuestionar si ustedes no, en algún interiormente, ustedes no pensaban que en realidad la forma normal de hacerlo es la forma nueva. La forma tradicional de hacer las consultas recursivas es básicamente esto. Imagínense que yo quiero el registro 4A del nombre www.lacni.net. Entonces, ¿qué hago? Hago una recursión. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto a la raíz ¿por qué le pregunto? Le pregunto por lo que quiero saber. Le pregunto por el registro 4A de www.lacni.net. La raíz no sabe eso. ¿Qué es lo que me puede decir la raíz? Es donde está .net. Es lo único que me puede decir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a devolver. Me va a decir, ese nombre no existe. Pero bueno, anda a preguntarle a este que capaz te puede dar más información. ¿Qué es lo que me está devolviendo ahí? En alguna parte de la respuesta me está devolviendo los registros ns de .net. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy y le pregunto a .net. ¿Pero qué le pregunto? Le pregunto lo que quiero saber. Registro 4A www.lacni.net. Idem. No lo sabe. Pero me va a decir, pero sé que los servidores autoritativos de lacni.net son tal y cual. Siguiente paso. A esos servidores le pregunto por el registro 4A de www.lacni.net. Y ese sí sabe. Y ese sí me responde. Ahora, ¿qué pasó acá? En esa recursión hay al menos dos niveles del árbol DNS que se enteraron lo que yo quería consultar. A pesar de que en realidad no necesitan saberlo. Y esto es curioso porque la primera vez que uno le presenta en este slide en realidad es bastante contraintuitivo. La mayor parte de todos nosotros creíamos, equivocadamente, que la manera tradicional de hacer es esta. Que es decirle o preguntarle a cada nivel del árbol estrictamente lo que necesita saber. Entonces, ¿qué es lo que hace en este esquema con QNIMinimization? A la raíz, no le voy a preguntar por el registro 4A de www.lacni.net. Le voy a preguntar por los ns de .net. ¿Qué es lo que en realidad me puede dar? Porque otra cosa en realidad la raíz no me va a poder dar. Idem con los servidores de .net. Le voy a preguntar por los ns de lacni.net. Y en el último tapa, ahí sí le voy a preguntar por el registro 4A de www.lacni.net. Acá no me estoy metiendo en algunos detalles potencialmente escabrosos de esto, que es cómo sé en qué punto tengo que dejar de preguntar por ns si empezar a preguntar por 4As. Hay distintas técnicas para hacer eso. Una es tratar de contar las etiquetas que le voy agregando y fijarme la última. Seguramente es por el tipo de registro que quiero preguntar. Hay otras maneras. Y, en definitiva, ¿qué es lo que pasa acá? Acá a cada nivel del árbol le estoy preguntando estrictamente, no estoy dibujando información de más. Esto funciona lo más bien si en cada lugar donde hay un punto en el nombre, hablando de manera un tanto coloquial e informal, cada lugar donde hay un punto hay efectivamente un corte de zona, hay una delegación, hay un ns, un registro ns. Ahora, ustedes saben, si han configurado zonas de ns, que yo podría tener nombres con puntos en una zona y no tener una delegación, tener otro registro. Entonces, por ahí, existe la posibilidad de que una consulta de estas en una zona armada de esa forma no funcione y se rompa por la mitad. De hecho, hay, si ustedes buscan, hay un estudio que hizo una persona de Verisign, no acuerdo el nombre ahora, hizo un estudio, agarró un montón de dominios de alguna lista de Alexa, de esas listas de dominios, y trató de hacer las consultas con la minimización, con el QNN Minimization, y se encontró con que hay algunas, cierto porcentaje de zonas que efectivamente tienen algún problema de esos y no resolverían bien con QNN Minimization. Ahora, es la minoría, a decir, ¿verdad? Es una minoría, pero bueno, por ahí alguien podría decir, no, no lo voy a utilizar hasta que todo eso está resuelto. A mí me parece que esto es bastante razonable, la verdad que ese 1% de cosas que no resolverían no me preocupa demasiado. Claro que eso no me preocupa porque ninguna es Facebook o Google, que es una cosa que algún usuario se podría llegar a quejar. Por ahí, la experiencia de cada uno puede variar. A mí lo más interesante de este tema es cómo todos, creo que, básicamente con todas las personas que he conversado del tema, todo el mundo creía de que la forma de hacer recursión es esta. Cuando en realidad la forma de hacer recursión que se viene aplicando hace un montón de años desde que existe el DNS es la otra. Es la que divulga demasiada información. Entonces, bueno, esto es una funcionalidad de los recursivos. Es una cosa que ustedes habilitan en el servidor recursivo. Hay servidores recursivos ya que lo tienen y los invito, de hecho, a experimentar un poco con esto. Bien. La parte del Q9 Minimization resuelve una parte del problema de la privacidad del DNS, de las consultas DNS. Ahora, hay otra parte que sigue pendiente que es que los paquetes DNS son en texto plano. No tienen ningún elemento descifrado que oculte la información que viaja en ellos. Hay un working group que se llama Deprive que viene desde hace un tiempo analizando diferentes mecanismos por los cuales uno podría hacer transporte cifrado de consultas DNS. Y acá se ha abierto una discusión así, de esas discusiones que a veces pasan en el ITF en el cual todo el mundo discute, todo el mundo propone cosas y todo el mundo tiene una idea diferente o levemente diferente y nadie se pone de acuerdo de qué es lo mejor. Entonces, ahora les voy a repasar algunas. Me quedaron algunas para agregar que ya me parecieron un poco esotéricas. Pero bueno, hay una que de hecho ya está estandarizada en una RFC que es la 7858 que es la más obvia de todas. Que es hacer DNS sobre TCP sobre TLS. ¿Por qué es la más obvia de todas? Porque el DNS sobre TCP ya existe. De hecho, cuando ustedes tienen una consulta grande que se tiene que truncar, muchas veces los servidores hacen retray sobre TCP. Es un funcionamiento normal y esperado del DNS. Y el TCP sobre TLS también ya existe. Es lo que usamos todo el tiempo para hacer, por ejemplo, HTTP sobre TLS para cifrar HTTP. Entonces, bueno, por eso les digo que es la aproximación más obvia, si se quiere. De hecho, el TLS está definido de una manera súper genérica en una RFC por ahí, que es la 5246, que dice que está definido over some reliable transport protocol, o sea, algún protocolo de transporte confiable. Entonces, bueno, esta aproximación que es la más obvia, existe ya, la pueden probar, hay implementaciones de esto, y la pueden probar por ahí. ¿Cuál es la desventaja de ustedes, si se quiere, de esto? Es que implica TCP. Y ustedes saben que a quienes operamos DNS, le disparamos un poco a ir llevando mucha de la carga de nuestros DNS a TCP. Ahora, ¿qué otras cosas surgen acá? Y acá hay una frase buenísima que 2x3 se cita, que es que una de las buenas cosas acerca de los estándares es que hay un montón de estándares. Es más, si a ustedes no les gustan estos estándares, seguro pueden inventar otros. Entonces, propuestas. DNS sobre HTTPS. Sí, en serio. Así como la ven ahí. Parece hiper bizarro DNS sobre HTTPS, pero se ha propuesto. Hay un draft, que ahí tienen el link. ¿Y cuál es? Hay una discusión filosófica interesante atrás de esto que tiene que ver con por qué HTTPS. Hay gente que argumenta, con un cierto grado de por lo menos prestarle atención, de que el HTTPS, el HTTP en realidad, y en su versión cifrada, el HTTPS, se ha vuelto el transporte de facto en Internet. es tipo el 80% o el 90% del tráfico en Internet, es alguna forma de HTTP. Entonces, le llaman el transporte de facto, digamos. ¿Se acuerdan de cuando estudiábamos en la universidad lo que le llamamos el modelo del reloj de arena, el Hourglass Model, en que todo el transporte de información se colapsaba en la capa IP? Entonces, tiene una formita así, hacíamos unos dibujitos así. Bueno, hay gente que argumenta de que la cintura, digamos, del Hourglass Model, hoy por hoy, no es más IP, sino es HTTP. Un poco filosófico, pero tiene, es una discusión interesante. Entonces, desde ese punto de vista, hay gente que dice, bueno, definamos DNS sobre HTTP. Y allá lo han hecho. De vuelta, HTTPS es TCP. De última, es TCP, tiene un poco, si se quiere, la misma carga negativa que tenía la implementación anterior. Sobre UDP, hay una forma de TLS llamada DTLS, ¿sí? Que es TLS para datagramas. ¿Se acuerdan que en la slide anterior hablábamos que TLS estaba definido sobre algún transporte confiable? Bueno, hay una forma de hacer TLS sobre datagramas. Entonces, hay una implementación o una especificación de DNS sobre DTLS. ¿Cuál es el problema con DTLS? Que DTLS no tiene una manera de hacer fragmentación. O sea, no tiene manera de fragmentar las consultas por la manera que esté definido. Entonces, cualquier, respuesta que se truncara en un paquete de UDP, que a su vez si está cifrado ocupa más, o sea, las chances de que se haya necesidad de fragmentarlo son mayores, terminaría de nuevo en una consulta sobre TCP. Pero bueno, existe también, es interesante, RFC 8094. De esa no vi exactamente si existen implementaciones, pero es probable que haya alguna implementación. Ahora, la más interesante ha sido, la más que junta todas las cosas novedosas y raras que andaron en el internet. DNS sobre Quick. ¿Han escuchado hablar de Quick? ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado hablar de Quick? ¿Allá ve una mano? Ian, I'm pretty sure you have heard about Quick. Ok. Bueno, Quick es, dependiendo de qué artículo lean, es la promesa para resolver todos los problemas que acontecen hoy en internet y fuera de internet también, el hambre en el mundo, todo, todo se va a resolver con Quick. Quick viene de Quick UDP Internet Connections y es, probablemente en un montón de años, probablemente en 20 o más años, es la primera innovación importante a nivel de protocolos de transporte. Porque toda esta cuestión que nosotros hablamos acá de Hiperversion 6 es innovación o cambio a nivel de capa de red. Pero la capa de transporte sigue siendo tradicionalmente TCP. Bueno, Quick es la primera innovación fuerte en muchísimo tiempo a nivel de protocolos de transporte. No me quiero meter demasiado en Quick, de hecho habría que, daría para hacer una charla de dos horas solo para introducir el tema Quick, pero Quick se basa en UDP, obviamente, como dice ahí, es un protocolo de transporte confiable, es cifrado por defecto, tiene una característica muy buena por ser basado en UDP, es que no tiene el famoso Three-Way Handshake del principio de las conexiones TCP, entonces tiene lo que le llaman el 0RTT Connection Establishment, o sea, desde el primer paquete que yo mando ya estoy mandando información útil, por más de que efectivamente hay un cierto Handshake, porque de hecho tengo que negociar el cifrado, etcétera, etcétera, y tiene una cosa interesante que es la multiplexación de conexiones dentro de una conexión, o sea, ustedes tienen una conexión Quick, bueno, y adentro de esa conexión Quick van otras conexiones, lo interesante es que la negociación del cifrado es a nivel de la conexión grande, y como todos ustedes también saben, que la negociación del cifrado es una cosa computacionalmente bien costosa, se hace una vez sola para todos esos streams, todas esas conexiones. Bueno, parece bastante interesante esto, ¿verdad? Esto resuelve la fragmentación, porque de hecho ya está resuelta en el propio Quick, y resuelve el cifrado, entonces hay, bueno, una especificación de DNS sobre Quick. Quick tiene una historia interesante, Quick viene de un protocolo que había diseñado Google que se llamaba Speedy, S-P-D-I, ¿Speedy era? Capaz me estoy confundiendo con el que era HTTP, que después fue HTTP versión 2, pero me parece que este era Speedy, ¿eh? Me parece que sí, bueno, esto es una impresión. Speedy es HTTP. Speedy es HTTP 2, no era Speedy este. Bueno, había otro proyecto de Google que era el equivalente de Quick, que después se trajo al ETF, y ahora se está estandarizando, y está, de hecho, el proceso de estandarización de Quick está bastante avanzado. Es una cosa que efectivamente, más allá de mi comentario irónico del principio, encierra muchísima promesa. Al día de hoy, como las implementaciones de Quick son implementaciones en modo usuario y no en modo kernel en los sistemas operativos, porque de hecho ya está basado en UDP, no hace falta meterse en el kernel para implementar Quick, el grado de evolución de esto es muy rápido. De hecho, hay un estudio, en alguna parte leí, que se estima que entre el 7 y el 20% de todo el tráfico en internet ya es Quick. ¿Por qué? Básicamente debido al uso de Chrome que lo implementa por defecto. Entonces, bueno, DNS sobre Quick parece bastante interesante, porque resuelve todos esos problemas que mencionamos antes, como desventajas de algunas de las otras implementaciones, las resuelve naturalmente. Ya lo comenté esto. Ahí tienen el draft, de hecho, el link del draft. Bueno, y yendo a otros temas, terminando con el tema seguridad y privacidad, otros cambios. El a-name versus c-name. ¿Se acuerdan del registro c-name? Bueno, el registro, digamos, para crear aliases de entre nombres, que tenía algunas idiosincrasias que complicaban algunas cosas. Por ejemplo, el c-name no podía existir en lo que se llama el zone apex. O sea, digamos, si ustedes tienen la zona ejemplo.com, no pueden tener c-names en la zona ejemplo.com, porque no pueden coexistir con otros registros. Y eso generaba determinados problemas, sobre todo, y acá empieza a aparecer el tema de las c-d-n. Ustedes saben que cuando contratan una c-d-n, muchas veces tienen que delegarle la zona a la c-d-n de alguna forma, o crearle registros o en algunos casos delegarle toda la zona. por ahí surge el registro un-name, que funciona exactamente igual que el c-name, o sea, la semántica es la misma, pero no tiene las limitaciones que tenía el c-name. O sea, el un-name puede aparecer en casi cualquier lado, con alguna restricción. Pero básicamente resuelve el problema este que tenía el c-name, que no se podía utilizar en determinadas circunstancias. Registros a granel. Este es interesante por qué. Ahora van a ver por qué. ¿Qué hacemos nosotros acá en LACNIC? Tenemos el DNS reverso. Y el DNS reverso es una cosa que a la gente le da pereza configurar, porque da mucho trabajo, porque genera zonas muy grandes, hay que hacerlas con un script, sobre todo cuando son de hiperversión 6. Ahora mírense esto qué brillante. Proponen la creación de un registro llamado bulk, ¿sí? A granel, en la cual básicamente escriben unos patrones numéricos, que son esas cositas que están en rojo, ahí, tienen que ser rangos de números, y después las pueden utilizar para sustituirlas en un nombre, con una sintaxis parecida a las expresiones regulares, que son esas, las cadenas que están en azul abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si en el ejemplo concreto de ese, yo hago una pregunta por un registro A de algo llamado pool-a-47-24-example.com, ¿cuál va a ser la respuesta? A, registro A, 10-55-47-24. Me imagino que ya todos se dieron cuenta cómo funciona eso, ¿sí? Hay un string donde vamos a machear dos números separados por un guión, eso se parece bastante a una expresión regular, y esos números, una vez macheados, los sustituimos en el resultado abajo, ¿sí? ¿Qué es lo brillante de esto? Si ustedes quisieran armar ese tipo de registro, que ese tipo de registro son extremadamente comunes, por ejemplo, en los operadores de servicios de internet residenciales, ¿sí? Tenemos todos los clientes y les vamos asignando las IPs y vamos creando esos nombres. Si ustedes lo hacen de la manera tradicional, ¿tienen que hacer qué? Tienen que crear, en ese ejemplo, que es una clase B, tienen que crear 65.536 registros, ¿sí? Con esto hacen un registro, que es este. ¿Sí? Todo el peso de la generación de ese registro está del lado del servidor. Esto tiene complejidades ocultas, ¿no? Sobre todo si ustedes quieren firmar esta zona con DNSSEC. Pero bueno, se puede hacer. De hecho, la generación de firmas al vuelo, como le llaman on the fly, es una cosa que existe y se puede hacer bien. En el caso nuestro, esto es un brillante para el tema de los reversos en Hyperversion 6. Y para ir cerrando el tema de localización en DNS, ¿cuál es el problema que tienen las redes de distribución de contenido? Un poco está escrito ahí, es el valor de la respuesta que le doy a una consulta DNS debería ser la dirección del nodo de la CDN más cercano, para alguna definición de cercano, al cliente. Esa definición de cercano muchas veces pueden ser RTT, pueden ser salto, podrían ser distancia de CEPAD, podrían ser distintas cosas. El tema es, para alguna cierta definición de distancia, a mí me gustaría poder responder distintas cosas a distintos clientes para devolverle lo que les queda más cerca para que tengan obviamente la mejor experiencia, vean mejor los videos, etcétera, etcétera. Esto era relativamente fácil de hacer cuando los operadores, todos los operadores de internet obedecían a una arquitectura que era siempre la misma. Todos sus usuarios le consultaban a los DNS recursivos del propio operador. ¿En qué momento se empezó a romper esto? Cuando aparecieron cosas como los recursivos públicos, concretamente el 888 de Google o los servidores de OpenDNS y otros proveedores que hay. ¿Por qué? Porque el 888 recibe consultas, no puedo asumir que todos los clientes están cerca de ese 888. Vienen de cualquier lado. Perdón. Entonces, bueno, aparece la necesidad esa de tener más información para poderle responder las cosas que le quedan más cerca. Entonces, hay una solución que existe desde hace un tiempo que es la RFS 7871 que se llama la EDNS Client Subnet Option. EDNS 0, ustedes saben, es el conjunto de extensiones para DNS que implementan distintas funcionalidades y en particular hay una información que es la Client Subnet. Es una opción que va en la consulta de DNS que dice cuál es el prefijo de red desde donde viene la consulta. Entonces, ahí ustedes podrían, bueno, si la definición esa de cercanía o distancia implica cuestiones a nivel de capa de red, ustedes pueden tomar decisiones basadas en eso. Ahora, la limitación de eso es que solamente, justamente, solamente el prefijo de red. ¿Y qué problema hay con eso? Últimamente estamos teniendo algún problemilla con el tema de los NATs. ¿Sí? Entonces, la opción Client Subnet no incluye los puertos de origen, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen un gran volumen de usuarios atrás de un carrier grade NAT o de un proxy, por ejemplo, no saben, en realidad, de dónde está. Podría estar hasta en diferentes países. ¿Sí? Entonces, bueno, aparece una propuesta de tener más información, en particular los puertos de origen y alguna otra cosa. Se propone implementar diferente, no como una opción, sino con un registro, que le llaman XPF, DNS Ex Proxys For. Ahí tienen el draft. Ahí está la definición. En realidad, el registro llevaría toda una tupla, digamos, de información que incluye distintas cosas. Resuelve la limitación que tenía la client subnet option del DNS, pero ya de verarlo a simple vista, sí, parece que los aspectos de privacidad de esto pueden ser bastante preocupantes. Entonces, bueno, hay una discusión tremenda relacionada con eso, no con la implementación técnica del tema, que es bastante sencilla, sino con las implicancias de eso. Se supone que el XPF no le debería llegar a más nadie que a quien yo le hago la consulta, se acuerdan de lo de Q&A Minimization, pero no tenemos demasiado control de eso. Hay un tema también medio filosófico de fondo que de tanto en tanto surge en el ITF, que es que, si bien hay mucha gente que dice que esto es una pésima idea desde el punto de vista de privacidad, hay otra gente que dice, bueno, pues esto se va a hacer igual, ya sea de esta o de otra forma. Y en realidad, la... hay una serie de tristes historias en el ITF que tienen que ver con ignorar determinadas cosas, no estandarizarlas y que se terminen haciendo igual de cualquier manera. Un ejemplo, el ejemplo clásico de eso es el NAT. El ITF durante un montón de tiempo no quiso trabajar en el NAT, entonces la gente hizo los NAT como le parecía, entonces ahora es que tenemos implementaciones de NAT todas incompatibles entre sí, cada una con su propio idiosincrasia. Bueno, ese es el final. Algunos agradecimientos, hay un par de... el blog post de Geoff Houston es bastante más largo que esto yo incluía acá. También saqué algunas cosas de un reporte que hace la gente de Center y en particular el reporte de Center tiene una traducción al castellano hecha por un amigo de esta casa que es Hugo Salgado de Nick Chile, que también la pueden encontrar ahí en ese link que está ahí. Y bueno, muchas gracias y le cedo el estrado a Jordi. Gracias. 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 Bueno, en esta presentación he intentado hacer como quien dice dos partes. La primera voy a ir un poquito más deprisa porque precisamente era mi idea original pero creo que la presentación que hizo Fernando el otro día me la piso un poco. Así que para evitar duplicidades y la he llamado Arqueología y Futurología de IPv6. La idea es al igual que los presentadores anteriores han hablado de lo que se está trabajando ahora mismo en IETF yo quiero hacer un repaso muy rápido también de la evolución que ha tenido IPv6 y todos los protocolos relacionados de alguna manera. Esa es la parte que voy a hacer más rápido y luego hablar de las cosas que aunque puede que en algunos casos estén ya parcialmente estandarizadas creo que todavía hay mucho más trabajo que hacer y mirar un poco a la bola de cristal digamos. Bien, si miramos las especificaciones básicas de IPv6 no voy a leer la diapositiva voy a resaltar los puntos más relevantes. Hemos visto que ha tenido una evolución el principal RFC lo que hoy es el STD86 el RFC 8200 desde el año 95 hasta como digo hoy. Entonces en esta evolución ha habido una serie de cambios algunos de ellos la clasificación la he hecho un poco desde mi punto de vista no quiere decir que sea estrictamente correcta pero yo creo que sí que nos da una idea de los grupos de cambios digamos. Entonces algunos cambios relacionados con seguridad que como digo muchos de ellos habló de ellos Fernando el otro día el routing type 0 el overlapping de fragmentos el procesado de fragmentos atómicos las implicaciones de las cabeceras de extensión y hay un documento también que se considera dañino el uso de fragmentos atómicos IPv6. Hay otro grupo que serían los cambios que ha habido en relación con privacidad de las direcciones hay un par de documentos hay otro grupo más que serían los cambios relacionados con las cabeceras de extensión y por último hay otro grupo más con algo que realmente hoy prácticamente no se está usando que son las etiquetas de flujo entonces bueno pues ahí hemos terminado de estandarizar eso que quedó abierto en los orígenes del diseño de IPv6 a una futura estandarización y además ha habido un caso práctico de uso que sería el uso de los IPv6 Flow Label para balanceo de carga en granjas de servidores. Por otro lado tenemos ICMP versión 6 ahí de nuevo ha habido una evolución a lo largo de tres documentos pero en realidad no ha habido cambios significativos es importante destacar en lo que estoy comentando sobre todo cuando digo no ha habido cambios significativos digo desde el punto de vista de los operadores o los usuarios quien diseña una pila sí que tiene que ir a mirar los detalles de los cambios porque ahí sí que pueden ser relevantes obviamente. Tres tipos de apartados que serían por un lado Neighbor Discovery por otro lado Slack Autoconfiguración sin estado y DHCP versión 6 entonces en cuanto a Neighbor Discovery el único cambio relevante ha sido que se ha realizado la estandarización también de Secure Neighbor Discovery pero sin embargo realmente no está tan implementado hay pocas plataformas clientes que lo implementen diría que también muy pocas plataformas a nivel de dispositivos de red y bueno pues parte de la complejidad probablemente sea debida a la cuestión de la necesidad de una PKI realmente en cuanto a la autoconfiguración Slack pues ahí tenemos los diferentes documentos por los que ha atravesado este protocolo tampoco es que haya habido cambios excesivamente relevantes y por último en DHCP sí que es curioso que a pesar de que teníamos ya DHCP para versión 4 resulta curiosísimo ver que básicamente ha sido muchísimo más difícil estandarizar DHCP versión 6 quizás de ahí la reticencia por parte de algunos fabricantes a implementarlo que de hecho ha llevado más de 8 años y además creo que ha tenido como no sé si 40 versiones los documentos de estandarización de DHCP o sea que es un protocolo relativamente complejo ha habido documentos adicionales por ejemplo el RFC 3633 que es Prefix Delegation que sí que es bajo mi punto de vista una de las funciones más relevantes más importantes de DHCP versión 6 sobre todo a la hora de conectar usuarios residenciales y también corporativos en redes de operadores y desde luego sí que hay una lista interminable que ni siquiera se me ocurre entrar en ella ni por asomo ni poner un pie en ella de todas las opciones y extensiones que tiene DHCP pues por ejemplo cada vez que se descubre o se inventa un nuevo mecanismo de lo que sea hay que diseñar extensiones para que DHCP lo permita configurar igualmente pasa con Patent to Discovery creo que esto también lo comentó Fernando el otro día y aquí el único cambio relevante digamos es la paquetización a nivel de Patent to Discovery que bueno simplemente se ha añadido una referencia en el documento tampoco es un cambio significativo pero sí por lo menos la referencia al mismo en cuanto a direccionamiento pues hemos pasado desde el año 95 hasta el 2006 aquí ha habido cambios bastante significativos en diferentes fases las he mezclado ahí un poco todas lo primero es que hemos eliminado los conceptos de Top Next Site Level Aggregation que eran los iniciales en el diseño original de IPv6 se han eliminado las referencias a las direcciones Site Local aunque en algunas implementaciones ahí siguen se han eliminado las direcciones también compatibles básicamente porque en realidad se pensó que era para determinados mecanismos de transición y al final no se han llegado a utilizar y se han realizado ajustes en otros documentos por ejemplo recomendaciones para la representación de direcciones direccionamiento para traductores IPv4 y IPv6 detalles de significancia de los identificadores de interfaz ámbitos de direcciones multicast actualizaciones de la arquitectura multicast también se han realizado y recomendaciones para identificadores de interfaz estables entonces el debate que hay ahora mismo abierto y casi casi sería lo más lo más importante de todo esto aparte de lo que es la arqueología como decía al principio es que se está volviendo a repensar hasta qué punto el barra 64 para las LANs es conveniente o no o hay que dejarlo solamente cuando se utiliza autoconfiguración y libertad en el resto de los casos ahí es un debate abierto que ha vuelto a IETF varias veces ya es decir yo no sé si al final llegaremos a consenso al respecto pero es algo recurrente y eso pasa mucho en IETF en general pasa mucho que tenemos discusiones de temas muy concretos que no se terminan de zanjar vuelven vuelven y al final a la tercera o cuarta vez quizás no la tercera va la vencida pero si la cuarta o la quinta viene la vencida entonces bueno pues bajo mi punto de vista yo lo mantendría yo mantendría el barra 64 por lo menos para Slack creo que es una ventaja creo que parte del debate viene en seguir pensando que si lo hacemos así no tenemos direcciones suficientes cosa que matemáticamente se puede demostrar que es un error verlo así hacía esta mañana la cuenta con alguien durante el desayuno y esto viene también relacionado con luego el tamaño de los prefijos que asignamos a usuarios para no repetirme luego si en la tierra ahora mismo tenemos 8 billones de habitantes y la capacidad hipotética máxima sería de 32 billones podríamos estar asignando 10 barras 48 manteniendo los barras 64 para las LAN durante muchísimos años creo que el cálculo salía como 500 años y podríamos repetir eso no sé cuántas veces elevado a la 10 o sea que realmente las posibilidades de que esto lo estemos haciendo tan mal tan mal como lo hemos hecho con IPv4 no son comparables porque IPv4 fue diseñado fundamentalmente para conectar cuatro redes y no toda la humanidad entonces creo que no está ahí el debate pero bueno es punto de vista un poco personal selección de direcciones pues ahí ha habido una serie de cambios lo más relevante quizás direcciones que hasta esos cambios estaban siendo utilizadas algunas ya las he mencionado antes y que ahora mismo no o tienen menos preferencia por ejemplo ya no existe en la site local etcétera o se ha dado menos preferencia a 6 to 4 etcétera etcétera otro cambio relevante bueno pues simplemente se ha actualizado el documento inicial de extensiones de privacidad lo que son las direcciones temporales inicialmente el 3041 ha pasado al 4941 en el 2007 y ahí los dos cambios más importantes es la posibilidad de activarlas o desactivarlas como algo que debe de estar presente en las pilas que normalmente estaba presente pero no era tan obvio o en algunas pilas no se contemplaba y la posibilidad de generar diferentes identificadores de interfaz para diferentes prefijos por defecto parece que muchas implementaciones lo que estaban haciendo es utilizar para diferentes prefijos el mismo identificador de interfaz aunque fuese temporal aunque fuese una dirección o un identificador de interfaz privado digamos recomendaciones para sitios esto es un poco repetir lo que decía ahora del barra 64 hubo un primer documento que fue publicado por el IAB el ISG que era el el RFC 3177 en el 2001 que básicamente decía prácticamente para todo usemos barra 48 había unas excepciones para para barra 64 y otras para barra 128 que era cuando se conectaba y se sabía específicamente que nunca iba a ser más de una interfaz bueno esto cambió con el 6177 y volvemos a tener el mismo debate realmente el 6167 dice que en definitiva es una decisión de los operadores que cada uno debería decidir lo que debe de hacer sí que parece recomendar el barra 56 igualmente hay otro documento que habla de el tema de los punto a punto los barras 127 en un momento dado los barras 127 se han considerado dañinos luego se dice que no que se debería utilizar barra 126 de momento lo que prevalece es o utilizas un barra 64 o utilizas un barra 127 aquí lo importante es darse cuenta por qué se llegó a eso pues se llegó a eso porque había un problema que ya había ocurrido con IPv4 que en los puntos a puntos podría producirse un ataque por denegación de servicio con un rebote tipo ping pong entonces realmente no era un problema de estandarización era más un problema de implementaciones pero se resolvió de forma más rápida con estandarización que con implementaciones y eso precisamente lo hemos discutido en el documento en el Big Cop que hemos hablado ya varias veces de él que próximamente será bueno está digamos esperando el número de Ripe para que sea ya un documento aprobado por la comunidad en el que recomendamos barra 48 fundamentalmente aunque dejamos la puerta abierta a barra 56 asignaciones persistentes que es un tema que no está mencionado en ningún documento de YTF por lo menos hasta donde yo sé y barra 64 para los puntos a puntos de nuevo aquí hay consideraciones que sí que entiendo que dependen de los operadores pero creo que es importante cuando se despliega una red ver el ámbito del resto de protocolos que están o que van a venir algunos de los cuales hablaré luego porque pueden tener implicaciones por ejemplo para el barra 48 lo comentaré luego en otra diapositiva a nivel de DNS relacionado con IPv6 pues básicamente lo que el cambio relevante fue el IPv6 que pasó a IPv6 ARPA y la aceptación por fin después de muchos años de nuevo rebote de discusiones en YTF porque se discutía una y otra vez y no se llegaba a consenso que podamos a través de router advertisement anunciar los DNS la configuración de DNS esto se resolvió ya en el 2010 y en general hoy en día la mayoría de los productos ya lo tienen implementado o algunos que no lo tenían recientemente hace aproximadamente un año por experiencias de despliegue de IPv6 only lo han terminado implementando o están en ello hay un documento que es el requisito para todos los requisitos IPv6 para todos los nodos que se aplica igualmente a routers porque en realidad los routers son nodos con un poquito más de funcionalidad obviamente y ese documento ha tenido dos revisiones y está ahora mismo con otra revisión este documento sí que tiene bastantes cambios aunque la mayoría de ellos ya se han hecho en la revisión anterior digamos que la revisión que se está haciendo ahora es un poco más de limpieza y de la experiencia acumulada desde el 2011 que se publicó la última revisión y ahí se producen los siguientes cambios lo primero es que se reduce el soporte de IPsec que antes era un must y por el tema de que hay muchos nodos y va a haber cada vez más nodos como pueden ser sensores etcétera etcétera que tienen que funcionar con una pequeña pila durante 5 o 10 años pues se intenta buscar que sean más baratos que puedan durar más que tengan menos potencia computacional etcétera etcétera entonces por eso se dice deberían de contemplar el soporte pero en cualquier caso como en ningún momento se ha dicho que eso tenga que estar activado por defecto pues tampoco es útil digamos obligar a que la pila esté presente si no va a estar activado por defecto la parte IPsec de la pila que básicamente es lo mismo que ocurre en IPv4 no es obligatorio pero casi siempre se incorpora aunque no esté activado por defecto se incrementa el nivel de soporte de DHCPv6 a que debería de ser así se incorpora un MEI podría llevar soporte de SEND pero como he dicho antes no es algo que esté universalizado se obliga a que se soporte la configuración de DNS a través de router advertisement o sea que ese sí que sería un cambio bajo mi punto de vista bastante relevante y bueno hay una serie de cambios relacionados con con el tema de la disponibilidad de direcciones para host que básicamente se dice un host debe de tener la posibilidad de tener múltiples direcciones no solo una de alguna manera eso es una premisa que teníamos muy clara en IPv6 que desde el primer momento una interfaz puede tener muchas direcciones pero aquí se está diciendo debe de poder tenerlas debe de ser así no es simplemente una recomendación sino que debe de ser posible igual que se ha actualizado la necesidad del soporte de multicast listener discoverer versión 2 y luego hay también recomendaciones relacionadas con un poco es también por lo que decía en el caso de IPsec dispositivos cada vez más sencillos de baja capacidad de energía etcétera 6 low pan básicamente es el protocolo punto de partida para internet de las cosas digamos que además es exclusivamente con IPv6 no está soportado en IPv4 bien relacionado con las redes celulares pues hay un documento que es digamos el punto de partida que es del 2012 que es el 6459 y luego hay dos documentos que están relacionados con el uso de IPv6 en redes celulares y básicamente nos definen las dos formas que tenemos de configurar una red celular por un lado sería con Slack que es lo que se utiliza por defecto es decir hoy en día la gran mayoría de los teléfonos por lo menos los smartphones se configuran así recibes un barra 64 y bueno luego hay la posibilidad de que ese barra 64 sea compartido no sé si lo he puesto en otra diapositiva si no sería un punto que debería haber agregado ahí la posibilidad de compartir ese barra 64 por se llama 64 share para permitir que otros dispositivos conectados con el con Tethering tengan acceso a esa red y luego hay una posibilidad que es utilizar DHCP versión 6 prefix delegation que en general los operadores no están utilizando que no está soportada por teléfonos celulares pero si está soportada cuando se trata de routers que utilizan una red celular para proporcionar banda ancha a los usuarios hay fabricantes que lo soportan otros que no etcétera pero evidentemente si un router para proporcionar barra ancha solo recibe por slack un barra 64 no tiene sentido que ese usuario no pueda hacer un subnetting de su red con lo cual por eso lo lógico sería hacerlo con DHCP version prefix delegation y además hay una cosa muy curiosa y es que yo hace unos años intenté estandarizar un mecanismo que permitía asignar a un usuario un barra 48 y de ese barra 48 reservar uno para el enlace one bueno pues al final en 3GPP se ha hecho eso es decir a mi se me dijo no le digas a los fabricantes tanto como tienen que hacer las cosas y al final se ha terminado haciendo lo que yo recomendaba en ese documento y esto es lo que se llama el prefix exclude option es decir un operador celular podría utilizar DHCP version 6 asignar un barra 48 y utilizar para el punto a punto el primer barra 64 de ese barra 48 facilita routing facilita una serie de cosas y además te evita tener un pool independiente de direcciones para los puntos a puntos y ahí hay también un documento que explica más detalles de cómo utilizar DHCP prefix delegation en redes LTE transición bueno aquí sí sinceramente mejor no entro en nombrar el interminable número de RFCs porque creo que no podríamos irnos ni siquiera de vacaciones de navidad he puesto algunos los más relevantes y puntos suspensivos como referencia hay un documento que intenta compararlos no llega a compararlos todos porque este documento se me ha olvidado poner la fecha pero tiene ya algunos años con lo cual ni siquiera los incluye todos y bueno no sé si realmente aquí se ha oído esa noticia que realmente no es un rumor de que ya no hay más direcciones IPv4 no sé si alguno todavía no lo sabe entonces la cuestión es cómo hacemos y aquí es donde viene la parte que ya no es arqueología sino que es futurología ¿no? Bien básicamente y esto es una apreciación personal pero vais a entender por qué yo lo he comentado varias veces esta semana llevo varios eventos diciéndolo hay una serie de mecanismos que han intentado darles solución a esta situación de que tenemos que desplegar redes con solo IPv6 pero no tenemos porque no tenemos direcciones IPv4 y los mecanismos de transición tradicionales que muchos de ellos necesitaban o bien direcciones públicas para los usuarios o bien direcciones públicas en el Carrier Green App cada vez son menos útiles cada vez los pools de direcciones disponibles y que no están en Blacklist por ejemplo de Playstation son más reducidos entonces se intentó primero exclusivamente con NAT64 y al final se ha terminado con una solución bueno NAT64 acompañado de NS64 y al final se ha terminado con una solución que es un poquito mejor porque resuelve los problemas de direcciones literales que evita absolutamente la necesidad de tener nada de IPv6 si se quiere no solamente en la red de acceso sino también en el core de la red aunque en el core lo lógico es que lo mantengas por lo menos para el acceso a usuarios corporativos que van a tener que exportar servicios al exterior pero lo que sí que nos permite es que al utilizar NAT64 frente a Carrier Rainat digamos que la forma de optimizar el uso de las direcciones IPv4 aunque sea un pool pequeño digamos te da un mejor uso que el que te daría un Carrier Rainat es decir no limitas el número de puertos para cada usuario sino que lo haces de una forma dinámica y tienes para todos los usuarios todas las direcciones de tu pool y todos los puertos que estén disponibles con lo cual no hay ningún tipo de limitación esa es una de las grandes ventajas de utilizar NAT64 frente a Carrier Rainat se podría considerar que NAT64 también es un tipo de Carrier Rainat pero de alguna manera optimiza más todo este aspecto entonces mi insistencia con 4.6.4xLAT yo creo que es evidente que hay que rendirse a la evidencia si sumamos los millones de usuarios de todos los mecanismos de transición 4.6.4xLAT tiene muchos más cientos de millones de usuarios que todos los demás juntos yo creo que eso es obvio es verdad que ha sido por lo menos hasta ahora el hermano pequeño de los RFCs porque es informacional entre los mecanismos de transición cuando la mayoría están en standards track pero es el único que está desplegado en redes celulares con lo cual realmente es difícil pensar en otra opción y cuando un operador tiene ambos tipos de redes celulares y redes fijas ¿por qué no pensar que lo más lógico es que tenga un único mecanismo de transición en lugar de dos? Hace dos días se me ocurrió lanzar a la lista de B6OPS ¿por qué no reclasificamos como standard track 464XLAT? Si alguno está en la lista pues habrá visto todo el ruido que se ha creado o sea parece así que hay varios partidarios pero también hay ahí un debate muy intenso entonces bueno no les puedo decir ahora no tengo la bola de cristal todavía no les puedo decir lo que va a ocurrir pero creo que vamos a lograr yo de hecho estoy trabajando desde el mes de julio en un BCP y lo que se ha recomendado es que en lugar de standard track vaya a BCP y aunque mi BCP no iba orientado a esto esto se me ocurrió hace dos días exclusivamente quizás vayan por ahí los tiros y logremos que por lo menos sea un BCP BCP Best Current Practices Cuestión de terminología bueno ocurre una cosa muy curiosa y es que cuando hablamos de APB6 Only incluso en el propio IETF no nos ponemos de acuerdo de lo que estamos hablando de hecho ha habido varias veces que uno de los cocheres de V6Ops Fred Baker estábamos él y yo discutiendo de cómo realizar el despliegue de V6Ops en determinadas redes y no llegábamos a ponernos de acuerdo y es que cada uno teníamos en la cabeza un concepto diferente de V6 Only para él V6 Only era cuando las LANs de los usuarios eran solo IPv6 y para mí V6 Only era cuando el acceso era V6 Only porque yo entiendo que las LANs del usuario no podemos quitar IPv4 otro en este momento entonces al final hubo una sugerencia durante el último IETF y en esa misma noche preparé un documento que lancé y que espero tener una revisión probablemente la semana que viene parece algo muy trivial pero realmente es algo que dificulta el consenso porque muchas veces como en los documentos que escribimos no vamos a explicar cada vez lo que es IPv6 Only para cada uno de nosotros no nos estamos entendiendo algo tan sencillo como eso ¿no? HomeNet bueno hay básicamente cuatro documentos de HomeNet esto es un tema que lleva desde hace aproximadamente tres años en IETF se habían hecho los BOFs previamente no se había logrado formar el grupo al final se formó el grupo de trabajo y en este momento hay cuatro documentos falta todavía un poco de trabajo por eso lo he puesto en la categoría de futurología porque aunque ya se podría empezar a trabajar con HomeNet la realidad es que los TPS no lo tienen incorporado hoy en día y hablando con los fabricantes nos dicen que ni siquiera tienen implementaciones aunque sí que las hay en OpenSource con OpenWRT y la realidad es que la mayoría de los fabricantes utilizan Linux es decir OpenWRT para sus TPS con lo cual eso de que no hay implementaciones podrían estar relativamente rápidamente ¿no? entonces ¿qué es HomeNet? HomeNet es la idea básica ha intentado sumarizar estos cuatro RFCs en una sola diapositiva vamos a ver si somos capaces de explicarlo la idea es que IPv6 cada vez va teniendo más más complejidad más posibilidades de hacer cosas pero evidentemente un usuario y ya no hablo solamente de un usuario residencial sino también una red de de oficina en casa o una red de una pequeña y mediana empresa de una PyME no sé por qué he puesto SME se me ha ido la cabeza al inglés pero vamos me refería a una PyME que yo creo que todo el mundo lo entiende no tiene las capacidades o el tiempo o los ingenieros los conocimientos para ponerse a hacer ese tipo de cosas es decir son redes no gestionadas lo primero que hay que ver es que en los documentos de HomeNet al igual que antes he comentado con Six Low Pan no se contempla para nada el soporte de IPv4 va a estar ahí pero no nos preocupa en absoluto entonces la idea es que tú puedes tener un CPE que te ha facilitado el ISP pero pueda llegar el usuario y sin tener conocimientos enchufe otros CPEs otros routers otros puntos de acceso otros dispositivos que no sepan ni siquiera si los está enchufando bien y que todo siga funcionando de una manera correcta esa es la idea de forma autónoma de forma automática todo se configure bring your own devices que se está diciendo ahora mismo que además el ISP tenga uno o varios enlaces con ese usuario o que sean de ISPs diferentes y todo siga funcionando que se produzca un routing interno automático entre esos diferentes dispositivos y el usuario no se dé cuenta de que se está produciendo routing en su red que se puedan descubrir automáticamente esas conexiones externas tanto cuando vienen cuando se van cuando caen que incluso si hay servicios internos en la red automáticamente se utilicen direcciones ULAS que os recuerdo que son un barra 48 no sé si eso os da una idea de que tener ULAS para la red interna cuando se cae con un barra 48 y que el ISP te entregue otra cosa no casa muy bien fijaros por ahí por donde va el tema que si el ISP te entrega un barra 48 se entregue en barra 56 a los routers que hay por debajo de nuevo la necesidad del barra 48 se podría hacer con otros tamaños de prefijos probablemente pero todo el mundo tiene en mente que lo ideal sería hacerlo de esta manera para coordinarlo con ULAS y una serie de soportes de descubrimiento de servicios descubrimiento de convenciones de naming de los servicios multicast DNS proxy configuración de host y routers aunque esos routers no sean de HCP y todos los protocolos necesarios para todo esto y muchas más funcionalidades insisto lo he intentado resumir una diapositiva es muy complejo son 4 documentos de unas 40 páginas cada uno es decir que no son precisamente documentos típicos de IETF que suelen ser 10-12 páginas de media yo diría sino que son muy complejos muy sofisticados pero están implementados en offensures es decir que están funcionando yo he hecho pruebas en el laboratorio y no he tenido ningún problema con ellos el maldito CPE sí efectivamente es lo típico que nos dicen es y es una realidad es que no podemos soportar IPv6 porque hay que reemplazar el CPE es el problema más grave de la transición los fabricantes nos están diciendo que los antiguos no admiten IPv6 que los nuevos no soportan nuevos mecanismos de transición como por ejemplo MAP o 464xLAT y sin embargo la semana pasada a mí se me ocurrió organizar en la reunión de APNIC en Taiwán un panel en el que logré que participara The Link, Cyxel creo que son conocidos NEC aquí no es tan conocido como CPE pero The Link y Cyxel seguro que sí y me dijeron y está grabado en vídeo no pueden decir que no nunca más porque ahí está el vídeo que todo esto es falso que tienen implementado 464xLAT que no se lo piden los clientes que no hay más requisitos de hardware para soportar adecuadamente otros mecanismos de transición y por supuesto IPv6 y que lo pueden tener perfectamente en CPE desde hace 10 años bueno sin palabras yo lo tenía muy claro o sea no tenía ninguna duda en implementaciones de PNVLRT con 12K aproximadamente se implementan todos estos mecanismos y bueno ahí hay otro trabajo que hemos lanzado que estamos discutiendo en V6Ops y es la actualización del RFC que especifica los requisitos para CPE y que básicamente lo que se trata es de incorporar de alguna manera o bien en ese mismo documento que parece ser que hay resistencia en hacerlo así o bien en documento que he hecho ya parte esos mecanismos de transición para que estén soportados entonces bueno como se suele decir stay tuned estar ahí en el grupo V6Ops porque es posible que muchas veces todo esto afecta sobre todo los ISPs pequeños y medianos y podría ser conveniente que hubiera más voces de la comunidad que los grandes ISPs Happyables lo comenté en una presentación el otro día con lo cual me lo voy a saltar no voy a mencionar las diferencias otro aspecto nuevo interesante y me quedan ya solo tres diapositivas sé que voy con un minuto de tiempo pero terminamos Unique Prefix la idea es la siguiente hasta ahora con Slack con autoconfiguración lo que teníamos es que una interfaz un host básicamente configuraba una sola dirección ¿ok? de cada por lo menos de cada prefijo bueno pues la idea es pensemos en hotspots wireless donde se desea que los usuarios estén aislados es decir que cada interfaz cada usuario conectado con la wifi tenga un barra 64 para que su tráfico de alguna manera no interfiera o no pueda ser escuchado por otros usuarios o pensemos en dispositivos o servidores puede ser en una red normal y corriente o puede ser en un data center que necesiten no una dirección sino múltiples y por tanto un barra 64 para poder repartir direcciones internamente en diferentes virtual machines bueno pues este este trabajo al igual que happy eyeballs que no lo he mencionado lo mencioné el otro día está ya en las call es decir que esto va a ser estándar probablemente en cuestión de semanas tanto happy eyeballs como esto son cambios para mí bastante significativos porque implica de nuevo una demostración de que en IETF no tenemos ninguna creencia de que vayamos a agotar las direcciones hasta el punto de que estamos pensando en dar en lugar de una sola dirección un barra 64 cuando sea necesario tampoco quiere decir siempre pero por lo menos estamos proporcionando los mecanismos para hacerlo otro tema que tampoco me voy a parar mucho porque hubo una presentación ayer creo que fue que explicaba también se está trabajando en el tema de segment routing es decir aquí hay mucho trabajo todavía por hacer ahí hay un draft y bueno yo creo que esto también va a pasar rápidamente a ser estándar hay bastante potencia por los participantes en el draft si veis el número de participantes y las empresas lo vais a entender rápidamente si alguno tiene curiosidad y yo creo que es un tema muy significativo para un mayor despliegue de IPv6 sobre todo a nivel corporativo porque va a permitir que el usuario pueda tomar el control de la red de una forma dinámica ayer nos hacían una demo etcétera entonces ahí hay bastantes cosas curiosas provisioning domains esto es un tema que se estandarizó inicialmente por lo menos la arquitectura en el año 2015 y lo que se está haciendo ahora es desde IPv6 buscar la forma de descubrir toda esa información la idea es que cada vez hay más hosts y redes conectadas a internet por múltiples interfaces no solamente en redes corporativas también va a ocurrir como decía antes en el caso de HomeNet con redes residenciales quiere decir eso que si tú tienes múltiples accesos múltiples redes de acceso vas a tener múltiples prefijos IPv6 y lo que se trata es de permitir a los hosts que obtengan la información y las características de acceso de cada una de esas redes y esto es lo que se llama el provisioning domain PVD que es el conjunto de elementos que van a permitir la configuración requerida para el acceso a internet y hay algunos detalles más técnicos tampoco me voy a parar ahí y terminamos conclusiones a mí siempre se me ha dicho que solo hay algo seguro en este mundo y parece ser que era la muerte yo ya empiezo a creer que eso no no está tan claro parece ser que últimamente dicen que bueno que vamos a vivir ya todo lo que queramos que eso se está se está solucionando pero sí que tengo una cosa muy segura y es que vamos a un mundo IPv6 only o sea eso no hay no hay ninguna duda yo creo que todo el mundo tendría que tenerlo perfectamente claro y trabajar en ello yo no tengo la bola de cristal pero en el año 2003 empecé a desplegar cuando todavía no existía internet de las cosas yo lo empecé a desplegar en mi casa creo que vamos hacia protocolos de descubrimiento trabajos nuevos en ITF protocolos de descubrimiento en redes home net creo que ahí todavía hay que avanzar mucho más tener en cuenta que en una red home net no es como una red actual en IPv4 que todo está brilleado sino que aquí podemos tener la impresora en un en un barra 64 y los host en otros barra 64 diferentes y necesitamos ser capaces de descubrirlo en redes diferentes vamos bajo mi punto de vista CPS que no necesariamente van a ser más caros eso ya nos lo han confirmado los fabricantes pero sí que van a tener IoT integrado con mecanismos de transición con IPv6 only con home net y por supuesto aplicaciones para gestionarlo no para gestionar la configuración porque eso va a ser autoconfigurado y para eso está home net pero sí para gestionar todo lo que tengamos en el hogar tanto desde dentro como desde fuera IPv6 está por explorar es decir aunque llevamos unos cuantos años creo que las posibilidades que nos abre son muchísimas más y ITF va a tener que ayudarnos porque más posibilidades implican evidentemente más complejidad y lo que se trata desde el punto de vista de la estandarización es que lo convirtamos en simplicidad es decir no por tener más cosas vamos a hacerlo más complicado y un ruego por favor llamen hasta la saciedad hasta a sus proveedores de CPS y pídanles 464XLAT yo en cuanto tenga el enlace del vídeo lo voy a publicar para que todo el mundo se lo pueda mandar a sus fabricantes de CPS incluso a estos mismos que participaron en el palet por si acaso se lo niegan si se lo niegan que vean el panel de sus propios empleados y eso es todo muchas gracias no sé si abrimos preguntas abrimos preguntas bueno como tenemos nuestro ahí me voy para allá una fácil Alejandro esto estaba complicado bueno Alejandro Acosta de la CNIC muy breve lo que voy a decir de hecho no es ninguna pregunta solamente un comentario sobre HTTP2 y Speedy yo le hice relativo seguimiento a la evolución de ambos Speedy como tal es un trabajo que ya no existe más se tuvo en febrero del 2015 y el core de Speedy fue lo que se utilizó para HTTP2 y hay algunas diferencias entre ellos solamente voy a mencionar una que creo que es la más importante Speedy requiere STL HTTPS y HTTP2 no HTTP2 permite clear text en ese sentido a veces que es binaria la transmisión pero eso era un comentario lo único que quería decir gracias si no hay una pregunta puedo aportar algo a lo que ha dicho Alejandro para los que no lo sepáis tanto para NGX me parece que se llama como para Apache hay soporte de HTTP2 lo que creo que no hay todavía es Quick yo lo tengo desplegado en mis servidores desde hace mucho tiempo y bueno la verdad es que se nota el incremento de prestaciones digamos en esas conexiones y la mayoría de los navegadores lo tienen soportado o sea que por ahí que por ahí